¡Gracias a Jesús! ¡Aleluya a Jesús! ¡Gracias, gracias, oh Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Gracias a Dios! ¡Hay poder en Cristo! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Bendito sea el Dios del Cielo! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Dios del Cielo! ¡Bien bien! ¡Y al valor de su nombre del Señor! ¡Reprenta con aquellos padres! ¡Bendito sea el Dios amado! ¡Poderoso, Dios poderoso! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Al poderoso! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Poderoso, Jesús! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Dios del Cielo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A dónde iré? ¡A allá en el cielo! ¡A tu piel! ¡A dónde iré! ¡A dónde iré! ¡A allá en el cielo! ¡A tu piel! ¡A tu piel! ¡A una noche! ¡A esta luz un rato! ¡A la noche! ¡A esa luz que es la vida! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! Hoy vivimos por Dios los cuerpos, despertándonos, despertándonos. Los lados van, los lados van, la vida eterna de la humanidad. Los lados van, los lados van, la vida eterna de la humanidad. Los lados van, los lados van, la vida eterna de la humanidad. Música 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 Música